Buenos días, tardes o noches, ¿cómo están todos? Bueno, aquí seguimos en este pueblito que estoy visitando. Estoy en el centro de la ciudad, una ciudad muy pequeña, está adornada con luces de Navidad. En este momento está frío, estará como a 55, más o menos. ¿Cómo que no puede ver que es el temporario de Navidad? Ajá, se siente la Navidad, se siente la Navidad en este pueblito. Ajá, ya es mi último día aquí, pero quería que me acompañaran a recorrerlo. Ajá, está muy bonito, muy limpiecito, hay tiendecitas. Ah, hemos sido muy tranquila. Eh, bueno, ahora ya son como las 6 de la tarde, así que la mayoría de los negocios ya están cerrados. Ah, pero es muy bonito, muy tranquilo. Ah, el otoño está en su máximo nivel. Y todo preparándose para el invierno. Así que nada, yo deseo que estén pasando un buen tiempo, igual que lo estoy pasando yo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Y nos vemos en el próximo video.